Acá desde Santo Domingo vamos a hacer la lectura dominical. Un cuento popular japonés, Yoroshiku, dice así. Lejos, muy lejos, en la profunda caverna de un país extraño, vivía un dragón cuyos ojos centellaban como tizones ardientes. Las gentes del entorno estaban asustadas y todos esperaban que alguien fuera capaz de matarlo. Las madres temblaban cuando oían hablar de él, y los niños lloraban en silencio por miedo a que el dragón les escuchara. Pero había un niño que no tenía miedo. ¡Taro! ¿A quién debo invitar a la fiesta de tu cumpleaños? ¡Mamá! ¡Quiero que invites al dragón! ¿Bromeas? Dijo la madre. ¡No mamá! ¡No estoy bromeando! ¡Quiero que invites al dragón! Repitió el niño. La madre movió la cabeza desolada, pero qué ideas tan extrañas tenía su niño. ¡No era posible! Sin embargo, el día de su cumpleaños, Taro desapareció de la casa. Caminó por los montes, atravesando torrentes y bosques, hasta que llegó a la montaña donde vivía el dragón. ¡Señor dragón! ¡Señor dragón! Gritó con voz vibrante. ¿Qué pasa? ¿Quién me llama? Pensó el dragón, sacando la cabeza fuera de su enorme caverna. ¡Hoy es mi cumpleaños, y mi madre preparará un montón de dulces! Gritaba el niño. ¡He venido para invitarte! El dragón no podía creerse lo que oía, y miraba al niño gruñendo con voz cavernosa. Pero Taro no tenía miedo, y continuaba gritando. ¡Señor dragón! ¿Vienes a mi fiesta de cumpleaños? Cuando el dragón entendió que el niño hablaba en serio, se conmovió y empezó a pensar. Todos me odian y me temen. Nadie me ha invitado nunca a una fiesta de cumpleaños. Nadie me quiere. ¡Qué bueno es este niño! Y mientras pensaba esto, las lágrimas comenzaron a descolgarse de sus ojos. Primero unas pocas, después tantas y tantas que se convirtieron en un río que descendía por el valle. ¡Ven, móntate en mi grupa! Dijo el dragón sollozando. ¡Te llevaré a casa! El niño vio salir al dragón de la madriguera. Era un reptil bonito, con sutiles escamas coloradas, sinuoso como una serpiente, pero con patas muy robustas. Taro montó sobre la espalda del feroz animal y el dragón comenzó a nadar en el río de sus lágrimas. Y mientras nadaba, por una extraña magia, el cuerpo del animal cambió de forma y medida y el niño llegó felizmente a su casa, conduciendo una enorme barca, con adornos hermosos y forma de dragón. El miedo es una bestia, un monstruo, un dragón que paraliza y finalmente deja morir nuestros sueños. Matar la bestia, asesinar al dragón, no es la solución. Lo mejor es amigarse, dominarla, hacer equipo. Cuando el miedo nos domina, nos paraliza. Cuando dominamos nuestros miedos y temores, conquistamos nuestros sueños. El dragón es el símbolo del miedo que paraliza a más de medio mundo ante sus sueños. La voz interior que todavía cree en nuestros sueños es ese niño sin miedo que desea conquistarlos y dice, yo soy capaz de dominar ese dragón. Esos miedos, esos temores, aún hay esperanza, puedo hacerlo. Y el enorme barco lleno de adornos habla de cruzar fronteras, el mar de nuestros sueños y conquistar finalmente nuestro ser. Me encuentro, de hecho, aquí en República Dominicana. Cristóbal Colón se dice que descubrió o tal vez lo descubrieron aquí porque aquí se quedó viviendo. Hasta su hijo también terminó viviendo acá. Historia, gente, barcos y tierras que son un verdadero paraíso. No, no, no. No, no. No, no.